Así es como en cuestión de segundos puedes comenzar a trabajar en esta HP. Te invitamos a que te quedes en esta reseña. ¿Cuántas veces has buscado una computadora que por un precio accesible te permite realizar muy bien tus tareas y además se convierta en un centro de entretenimiento? Pues te presento esta HP Pavilion G4 1420LA que describe muy bien lo que quiero decir. HP nos tiene acostumbrados a modelos bastante juveniles pero en esta ocasión le dieron acabados que le dan un toque bastante elegante. Lamentablemente este modelo nada más está disponible en color gris. El peso es de 2.12 kilogramos y sus medidas es de 34 x 23 centímetros ideal para poderlo llevar en cualquier mochila. El teclado no es de tipo isla sin embargo resulta bastante cómodo para poder escribir. Con el touchpad vas a poder tener las funciones básicas de desplazamiento y además en la esquina integra una nueva función en la que si tocas dos veces seguidas el touchpad se bloquea. En la parte frontal vas a encontrar las bocinas y entre las conexiones más destacables tenemos la de HDMI con la que vas a poder disfrutar de tu contenido en pantallas de gran calidad y tres conexiones de puertos USB 2.0 que si bien no es la última generación de USB la transmisión de datos es bastante buena. Viene con 4 GB en memoria RAM pero tú lo puedes expandir hasta 8. Otra de las cosas bastante buenas de esta computadora es que en disco duro viene con 500 GB que equivale más o menos a 100.000 canciones. Así que un disco duro externo solamente lo vas a necesitar para poder hacer un respaldo de tus archivos. Otra de las cosas bastante buenas es que despierta muy rápido cuando la abres. Eso quiere decir que tan solo tardarás unos segundos para empezar a trabajar. El procesador con el que viene es AMD Dual Core E2800 y trabaja a una velocidad de 1.7 GHz. A simple vista parece bastante bueno pues yo pude trabajar con varios programas a la vez sin que se trabara pero en las pruebas que le realizamos de PCMark salió bastante baja. Así que si estás buscando un equipo solamente para realizar tareas básicas esta es una opción. El monitor es diagonal BrightView HD de 14 pulgadas y la resolución es de 1366 x 760 168 píxeles también conocida como HD Ready. En la parte de arriba de la pantalla tenemos una webcam con micrófono digital integrado con la que vas a poder realizar videollamadas o incluso hacer uso de algunas aplicaciones que ya vienen precargadas. Lo bueno de esta computadora es que no solamente satisface a las personas que buscan una herramienta de trabajo, también satisface a las personas que les gusta utilizar la computadora como centro de entretenimiento. Por ejemplo, en el escritorio vas a encontrar un icono que te manda a HP Games en donde vas a encontrar diferentes números tales como Plants vs Zombies y lo bueno es que vas a tener 10 sesiones gratis. Lo malo es que después de estas sesiones vas a tener que comprar cada uno de los juegos. Así que si eres una persona en busca de su primer laptop y además quieres algo a un precio accesible, esta laptop de HP ofrece calidad y funcionalidad. Mi nombre es Carlos Peña y si tienes alguna otra duda de este o de otros productos, visítanos en paréntesis.com.